El Intendente de Radatili, Luis Juncos, a partir de que la ciudad balnearia de Radatili también pertenece a este conglomerado urbano en el que se ha decretado la circulación comunitaria. ¿Qué hará Radatili para controlar también, bueno, habrá terminación de DNI y estrictos controles de tránsito? A partir del día de ayer fue declarado esto, confirmado por el Ministerio de Salud de la Nación y bueno, en el día de hoy ya salió el decreto provincial donde marca las pautas para esta nueva etapa en la que vamos a estar tanto Comodoro como Radatili y que tiene que ver fundamentalmente con el control, intentar tener menos gente circulando en la calle, por eso se va a implementar nuevamente el tema de los DNI, tanto para los comercios como para las actividades de esparcimiento, ¿no? Recordemos que aquí en nuestra zona, en el momento en que la provincia dictaminó este distanciamiento social, aquí en Comodoro y en Radatili no lo hemos comenzado a aplicar, nos mantuvimos en la misma fase en la que veníamos trabajando y bueno, vamos a continuar ahora con esta misma fase, incrementando por supuesto los controles, ¿no? Que va a ser tanto la Policía de la Provincia como Prefectura que está trabajando con nosotros aquí en Radatili, en la zona costera, como la Guardia Urbana, haciendo control tanto en comercios como en vía pública de que la gente respete el tema de la circulación por DNI, digas, pares o impares, de acuerdo a la terminación del número de documentos. Bueno, esto va a ser internamente en Radatili, pero también me imagino en los accesos, ¿no? En la rotonda, también en Ruta 326. Fundamentalmente la circulación interna, ¿no? Nosotros formamos parte ahora de este conglomerado, así que no es tan importante el control intermunicipio, sino el control dentro de las localidades. Y esta etapa de circulación que se ha marcado por parte del Ministerio de Salud nos ubica como una zona a ambos municipios. Los controles van a estar marcados en el ingreso y en el egreso de ambas ciudades por Ruta 3 hacia el sur, por Ruta 26 al oeste y en el módulo norte, pero los controles dentro de las ciudades van a ser controles internos en calles vecinales de ambos municipios y con un fuerte trabajo del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver en estos focos que hay fundamentalmente en la ciudad de Comodoro, Río Davia, ¿no? En la zona norte de Comodoro, en la zona oeste, en algunos barrios, que es donde se tiene que intensificar este trabajo. Hoy Radatili en particular presenta cero casos activos, no hay casos activos en la localidad. Han habido cinco casos positivos que ya están recuperados y que están haciendo vía normal, la vía normal que podemos hacer todos los ciudadanos. Tenemos 26 personas con aislamiento obligatorio en nuestra ciudad, que son personas que han venido a Radatili en estos últimos 14 días. Y tenemos nueve personas internadas en nuestro anexo hospitalario que funciona en la escuela 718, personas que están, por supuesto, son positivas, leves, de la ciudad de Comodoro, Río Davia, que están albergadas acá. Están los positivos que no están en domicilio, están en el centro, en el anexo hospitalario de la ENED, que está completo, y bueno, hay algunos aquí en Radatili también.